Primero que nada, gracias primero a Dios y a la vida por esta oportunidad para que gente como uno pueda estar presente ante gente como todos nosotros, los que trabajan acá y los que día a día recorren todos estos espacios del Metro de Valencia. Muchas gracias a Metro de Valencia por abrir estos espacios para la cultura, para que la gente tenga contacto con la cultura y en este caso con los creadores, porque esta exposición, gente como uno, que en apariencia es una exposición de obras, más que de obras, es la exposición de los creadores, por eso están unos afiches con unas fotografías de los creadores. Entonces la exposición se llama gente como uno, que es como todos nosotros, capaces de crear cosas bellas, capaces de crear con el alma y hacer de su vida algo hermoso para todos. Y de verdad muchísimas gracias, sobre todo, que los últimos siempre serán los primeros, a Freddy Armas, por la oportunidad que nos dio. A los del colectivo Aravanei para organizar esta exposición, con los compañeros del arte popular carabobreño, algunos de ellos aquí presentes. Petro Seche de Chacón, el maestro Alberto Sierra y Ligia Mediana, junto a otros más que no están acá presentes. Muchas gracias. A todos ustedes los quiero invitar y nos pueden acompañar a una excursión muy bonita que vamos a realizar. Subiremos escalones uno por uno hasta poder llegar. Llevaremos pinceles, colores y muchas ganas de pintar. Empezaremos por el sol, la luna y las estrellas que nos van a iluminar, el camino por donde vamos a pasar. No llevaremos equipaje, pues es un viaje muy corto y no lo vamos a necesitar. También llevaremos un conjunto musical que tenga cuatro y guitarra y otros instrumentos más, para ir por el camino, cantando al compás de la música con la alegría celestial. Mira qué bello es esto. Ahí hay flores de bellísimos colores, animalitos, árboles y cascadas, como el cristal. Mira el cielo qué grande es, está azul celeste como el mar. Y al fin, cuando llegamos, nos hemos puesto a trabajar. Se oyó una voz que decía, hijos míos, bienvenidos a este hogar. Y habían muchos angelitos recorriendo de un lago a otro y todos decían, yo escucho un arboroto. Mejor nos vamos a arreglar, pues son unos pintores que nos vienen a pintar. Aquello es tan maravilloso y asombroso que no hay comparación, pues pintamos todo el cielo con nuestra imaginación. Bueno, yo soy Petra Uceche Chacón, artista popular de pintura ingenua. Empecé a trabajar a 16 años. Tengo de estar exponiendo los salones, pero la pintura la llevo, como dicen, en la sangre desde que estaba desde 7 años. Cuando yo estaba estudiando pequeñita, me gustaba mucho cuando a la escuela llegaban muchos tricolores, esos que venían con la bandera, el himno nacional, y todo eso me gustaba pintarlos todos. Cuando tenía mis hijos pequeños, también no había, pintaba las paredes, pintaba las puertas, todo lo que encontraba, por ahí lo pintaba. Eso es un don que Dios me ha dado para seguir adelante. Me siento muy feliz por tener ya esa imaginación que Dios quiso que yo fuera así. Y también porque mis hijos también me ayudan mucho, me apoyan también en muchas cosas. La pintura, por ejemplo, a mí me gusta pintar mucho lo religioso, pintar mucho la naturaleza, todo lo que Dios creó. Me gusta pintarlo mucho porque uno, eso es una imaginación de que uno está pintando alrededor de todo lo que ve y todo lo que siente. Este obra que está aquí es la Virgen de la Begoña. Ellos están ahí patinando y jugando. Entonces el niño Jesús también quiere jugar también y le dice, mami, déjame jugar. Y bueno, todo ha sido gracias a Dios y a la Virgen que me ha ayudado hasta ahorita y que, como yo les digo a todas las personas, que la pintura no tiene edad, que empiecen a pintar, que agarren un lienzo y pintura y pinten también, porque no solamente nosotros los artistas, sino todos tenemos derecho de pintar, de sentir la pintura, pintar y acomodar todo lo que uno quiera hacer. Araceli Natera. Bueno, mi inclinación hacia la talla y la pintura comenzó en el año 1976. Una tarde, bueno, sentí la inquietud de tomar un trozo de madera viendo a mi esposo Rafael Mariño, bueno, era su trabajo, y comencé a redondear, aunque tenía bastante dificultad, porque nací con un defecto visual bastante avanzado. Era tan avanzado que casi no distinguía ni los colores, pero gracias a Dios primeramente, con la ayuda de mi esposo, pude dar los primeros pasos hacia la talla y la pintura. Y bueno, haciendo los cuadros, empecé a tallar y a pintar. Sentía que algo, ¿verdad?, que como que me inspiraba en lo más profundo de mi ser y me hacía recordar las cosas bellas, ¿verdad?, que tiene Dios, en que en su gracia, en su gran misericordia, Dios, ¿verdad?, me... me hizo un milagro tan grande en mis ojos, cuando yo pude ver los colores tales como son. Esto me animó más a seguir adelante, a seguir pintando, a seguir tallando. Bueno, y así, como vemos los cuadros, ¿verdad?, esto me inspira bastante y me anima, ¿verdad?, a seguir exponiendo, a seguir haciendo las tallas y tallas policromadas. Me llamo Alberto Sierra, soy, bueno, artista popular, pues, especialista en tallas de madera. Estoy aquí, pues, invitado por el metro y estamos, pues, en esta exposición que se llama Gente como Uno, pues, realmente es para tratar de mostrar a la gente que todos somos capaces de realizar una obra, de realizar algo, realizar un sueño, una ilusión, porque cada uno, pues, tiene su profesión, tiene su oficio, sin embargo, pues, se aplica a hacer estas cosas, pues, y podemos mostrar maravillas a las otras personas, pues, y el objetivo, pues, es eso, motivar a la gente también a que se ponga a hacer cosas, porque en sus manos, en su mente, en su imaginación, pues, hay cosas maravillosas que vale la pena, pues, sacarlas, exteriorizarlas para que otros puedan apreciarlas. Mi trayectoria, pues, en la talla de madera viene de 25 años, pues, comencé haciendo nacimientos, y el objetivo de los nacimientos es que cada persona, pues, debe ser un Belén y el corazón de cada persona debe ser ese, ese PCB donde nació Jesús, donde, que le den la oportunidad de crecer en sus vidas, para que haya una mejor, pues, valga la redundancia, una mejor calidad de vida a través de, pues, de todos los actos, pues, a raíz de, 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 de todo lo que ha pasado en la humanidad por el ejemplo de Cristo y todas esas cosas, pues, ese es el objetivo de mi trabajo en nacimientos especialmente. Gracias por ver el video. Mi nombre es Liz Villamediana, soy artista popular, pertenezco al Grupo Arabania y Espacio de Arte. Estoy en esta exposición invitada por el profesor Freddy Armas, quien gentilmente nos cedió, pues, los espacios del Metro de Valencia para que fuera gente como uno la que viera la exposición y que viera que somos personas como cualquier otro, unos profesionales, otros amas de casa, que podemos llegar a hacer cosas lindas, a crear cosas hermosas con nuestras manos, este, ya sean tallas, pinturas, lo que sea, hasta, bueno, hasta poesía, como Petrauseche que, que también las produce. Yo estoy aquí con dos obras particulares. Esta obra que se llama Imaginario, que pretendió en su momento, o pretende, pues, más bien, hacer una exposición de lo que son los símbolos naturales de la patria, el araguané, el turpial y la orquídea. Este cuadro participó en el Salón Michelena en el año, en el Salón número 64. Y participó con otro cuadro que se llama Dios te bendiga, Puerto Cabello, que es una tradición que hacen en Puerto Cabello, que es la bendición del mar, que participó en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Hacia Tacarihuá van los cardenales, llevan de regalos sabrosos cantares, es el cumpleaños de verde clarita, que tiene en la historia su página escrita. Hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, con la voz clarita camino al central, que hay un cumpleaños para celebrar. Desde su comienzo moldearon su estrella, para iluminar la Pascua más bella. Sin ningún descanso siguen el camino, dándole alegría al mes decembrino. Hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, con la voz clarita camino al central, que hay un cumpleaños para celebrar. Son 65 años de labor, cultivando el campo de nuestro folclor, con inmenso orgullo vaya este homenaje, a esa gran parranda de gratos linajes. Hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, con la voz clarita camino al central, que hay un cumpleaños para celebrar. Por su trayectoria y tanta vivencia, de la tradición conserva la esencia, lo afirma su pueblo y el país entero, clarita es la madre de los parranderos. Hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, con la voz clarita camino al central, que hay un cumpleaños para celebrar. Entre sus tonadas fluyen con cariño, hermosos poemas en honor al niño, a sus amistades y la madrecita, es la navidad de verde clarita. Hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, con la voz clarita camino al central, que hay un cumpleaños para celebrar. Brillan en el cielo las radiantes notas, del violín sonoro del maestro Mota, lo acompaña un coro de esos celestiales, de dos Juan Villegas y Moisés Linares. Hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, con la voz clarita camino al central, que hay un cumpleaños para celebrar. Haberles cantado ha sido un honor, a estos compañeros de cuatro y tambor, sigan con su empeño de guiar el timón, hacia el mar profundo de la tradición. Hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, hoy vamos a parrantear, venimos a festejar, con la voz clarita camino al central, que hay un cumpleaños para celebrar.